Para los amantes de la serie de moda llega Death Yourself, una entretenida app en la que podrás convertirte en un zombie gracias a su editor fotorrealista. Solo debes tomar una fotografía o escoger una de tu galería y podrás montarla con ojos, bocas, accesorios de The Walking Dead y hasta agregarle efectos para darle una apariencia más real. Al finalizar podrás compartirles en tus redes sociales y en la galería de The Walking Dead. Descárgalo ahora y únete a la fiebre zombie. Si eres un viajero empedernido, tenemos una app ideal para ti. InstaPlace es una fantástica aplicación fotográfica que cuenta con diversas etiquetas que incluye una descripción de tu ubicación detectada por el GPS, por lo que aparecerá el lugar donde te encuentras exactamente dentro de la fotografía. Lo mejor de todo es que tiene la etiqueta indicada para cada ocasión, ya sea que estés comiendo, visitando un increíble lugar o con tus amigos. El juego de palabras más popular llega a tu BlackBerry para hacerte pasar largas horas de entretenimiento. Hablamos de WorldSearch, un divertido juego de pupiletras en español que cuenta con distintas categorías de palabras. Solo elige la que más te guste y empieza a buscar y marcar las palabras que encuentres. Y si no sabes qué hacer en tu tiempo libre este verano, te presentamos Penguin. Un divertido y adictivo juego donde deberás ayudar al pingüinito a recorrer el congelado polo norte, con tan solo presionar la pantalla directamente con tu dedo. Así lograrás que tome impulso y podrás recoger todos los íconos que te darán un mayor puntaje. Mientras más rápido lo hagas, más puntos acumularás.